Bueno, es momento de una entrevista, nosotros vamos a conversar en ese momento con el doctor José Tello, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral para abordar la postergación de las elecciones primarias en nuestro país debido a esta situación por el COVID-19 que se está atravesando. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor José Tello, estamos con usted. Muy agradecido, Paloma, de verdad que es un gusto estar a su disposición acá a través de este medio tan importante como es el canal del jurado. Listo, doctor, muchas gracias. Para que nos comente, por favor, cuáles son estas modificaciones que se han dado, sobre todo la postergación de las elecciones primarias. Correcto, yo correcto. Ya de por sí el tema venía algo complicado con la disolución del Parlamento. Recordarán que en el mes de septiembre, el 30 de septiembre del año 2019, se disolvió el Parlamento, ¿no? Y se convocaron unas elecciones, obviamente para elegir parlamentarios, que pudiesen terminar el mandato de justamente aquellos que formaron parte de la representación disuelta. Habían ciertos problemas, evidentemente, en cuanto a los tiempos para elegir en materia electoral. Pero luego viene algo totalmente distinto, que es la pandemia del COVID-19. Y evidentemente la política de defensa de esta grave crisis sanitaria, por parte de un Estado que tiene evidentemente problemas en cuanto al sector salud, fue el aislamiento obligatorio, el aislamiento social obligatorio. En consecuencia, hubo cosas como, por ejemplo, la adecuación de los partidos políticos, que quedó en stand-by. Y, por otro lado, cuando se instala el Congreso, decían no legislar en materia electoral hasta el 28 de septiembre, cosa que lo hicieron hasta que se instalaron, dejándose en efecto, además, el famoso artículo cuarto de la intercambiabilidad. Pero viene hacia el tema de las primarias. Estas primarias eran inviables como un proceso electoral en el proceso macro, que es el proceso de elecciones generales del 21. ¿Por qué? Porque justamente hay dos elementos fundamentales. El tema económico, que son los gastos que ha tenido el Estado en todo este proceso, y la parte en esta política de hacer frente a la pandemia. Y, por otro lado, también el propio aislamiento social obligatorio, que hace, pues, muy complicado el hecho de poder llevar adelante este tipo de comicios, porque, evidentemente, a realizarse antes que las elecciones generales, generaría aglomeración de personas, y a conocer todo lo que se había justamente previsto, que era una participación ciudadana completa, evidentemente, hasta la obligatoriedad, o sea, hasta el tope de votación obligatoria que nos da los 70 años, la propia carta magna en ese sentido es expresa. Entonces, todo eso, por ejemplo, generaba una situación por lo más compleja. La decisión que ha tomado el Congreso es saludable en la medida que suspender estas elecciones y dar pie a las elecciones internas es lo más conveniente y lo más suportivo. Y estas elecciones internas, sin lugar a algunas, tienen que realizarse quizás con el espíritu de la norma del año 2019, me refiero a la 39.98 que salió en el mes de agosto, tienen que realizarse con una supervisión por parte de los organismos electorales, participación de esto, de acuerdo a su competencia, por ejemplo, el jurado resolviendo controversia, fiscalizando, supervisando la legalidad del proceso, en el caso de la OCDE, planificándolo, y en el caso del registro de identificación en estado civil, el RENIE, junto con el ROC, evidentemente, viendo que los padrones son menores. Esto, evidentemente, considerándose que esta elección sería de un militante y voto. Ahora, uno puede decir que este tema está todavía en discusión. Efectivamente, una de las cosas que no quedó muy claras es que la norma justamente deja sin efecto la disposición primera de la ley 3.998, pero no deja la disposición segunda, complementaria, a la ley orgánica, o perdón, hago la precisión, a la ley de organizaciones políticas. Estas disposiciones dejan sin efecto todo lo que tenga que dar con las elecciones primarias, pero a su vez también dejan activo el mecanismo de unas elecciones internas que deberían, en todo caso, ser conducidas, como lo he señalado, un militante y un voto con la intervención de los gobiernos. Así es. Existe esta propuesta, doctor. Sin embargo, ¿cómo han tomado las organizaciones políticas estas elecciones internas que se propone por parte del sistema electoral? Bueno, lo que ocurre es que esto es algo que se tiene que precisar, porque justamente lo que se estaba previllendo también es que para evitar contagios, porque entendamos, o sea, hasta que se realice el proceso de eleccionario, es probable que tengamos todavía la crisis sanitaria en curso, o sea, no es que se vaya a solucionar, por más que se encuentre una vacuna o un tipo de benzina contra el COVID, no es que eso va a ser muy rápido en implementarse. Entonces, se había previsto la posibilidad de evitar la votación electrónica no presencial, lo cual, evidentemente, debería ser desarrollado por hombre, y si debería, en todo caso, en el marco legal, hacer esa precisión. Yo creo que todavía el tema de las internas va para una precisión sobre la segunda disposición transitoria complementaria que coloca la ley 3998 aprobada en agosto del año pasado a la ley de organizaciones políticas y que prevé justamente las elecciones internas con participación de los reglamentos electorales y militares de un voto. Eso debe quedar bien preciso, bien claro en una norma que no debía a dudas porque en el tenor de esta segunda disposición se habla de elecciones primarias y todo lo que tiene que ver con elecciones primarias ha quedado fuera. O sea, no sería aplicable, pero en este caso entendemos que una derogatoria puede haber un erogatorio marcial. Eso debería ser aclarado por el Congreso, en una ley. Pero por otro lado, también debería darle a la ONG el marco legal para que pueda implementar el voto electrónico no presencial para estas elecciones. Porque sería importante que tenga ese mecanismo. En todo caso, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tendría que dar el Congreso de la República en busca de estas elecciones internas como está proponiendo el sistema electoral? Para mí, la gente la cuento antes. Ellos están pensando en ampliar justamente la legislatura, lo cual es bastante saludable, porque recorremos que la legislatura también del 26 de junio. Ellos a la serán presión tienen que definitivamente tratar el tema de las elecciones internas. ¿Por qué? Porque si las elecciones se convocan el 17 de junio, como está previsto, 270 días antes de los comicios, ya esto tiene que estar más claro que el agua. O sea, no podemos estar en dudas si hay piezas internas se van a realizar de alguna manera distinta a lo que está preveyendo actualmente el tenor de la norma en esta disposición final y transitoria, que como repito, es la segunda incorporada en la ley de organizaciones políticas a través de la ley 39.18. Bien, doctor, si podemos hacer un análisis de repente de lo que significa la posteriación de las elecciones primarias en cuanto a la reforma política, ¿estamos hablando quizás de un retroceso? Para nada, porque es un tema que nadie lo previsto, o sea, en el COVID. Es algo que ha llegado, que sin duda alguna tiene que tener una respuesta de todo el Estado. Y el Estado en su conjunto son los tres poderes y los órganos constitucionalmente autónomos en distancia nacional. Entonces, si el Congreso tiene que sacar una normativa especial, el propio sistema electoral, o mejor dicho, la administración electoral, o un pejoro de reñez, tienen que adecuarse a llevar adelante un proceso eleccionario que tenga características especiales. Porque hay una pandemia que definitivamente nos tiene en jaque a todos los peruanos. Entonces, sí es importantísimo ya que se tenga en cuenta de que este proceso de reforma, y específicamente el tema de las elecciones primarias, van a ser implementados de manera muy consistente para las grandes elecciones nacionales, que son las elecciones regionales y municipales de 2022. O sea, por ahora no se puede, pero sí se va a poder más adelante y de medida, porque justamente la reforma electoral que hemos apropiado muchos especialistas, consideramos que tiene que darse para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Entonces, hay que trabajar en ese sistema. Así es. Respecto a otras propuestas legislativas, ¿cuáles son los temas que se tienen que abordar de manera urgente en el Congreso de la República con miras a las próximas elecciones generales? Por ejemplo, está para segunda votación en una reforma constitucional del artículo 34 y 39 de la Constitución. Eso debería tocarse, porque hablamos de impedimentos para postular a aquellas personas que podrían o que tendrían una sentencia firme, pero una sentencia en primera instancia por el lito doloso. Entonces, me parece que, por ejemplo, si nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con impedimentos, requisitos y sistema electoral, ese tipo de materias propiamente electorales, si tienen que ser legisladas cuanto antes, porque lo más complicado es que si el Congreso lleva su legislatura, o sea, va a legislar en materia electoral hasta el 28 de septiembre, entonces, que haya, por ejemplo, cambios normativos que tenga que ver con requisitos, impedimentos, y sistema electoral después de como que el proceso va a ser bastante complicado porque puede generar suplicaciones y de cierta manera puede empañar también el propio proceso electoral. ¿Usted considera que es positivo o negativo este tema de la suspensión o de la intangibilidad electoral a seis meses previos al proceso electoral próximo? Lo que ocurre es que el Congreso me parece que ha debido prevenir en todo caso una postergación en la convocatoria de las elecciones. O sea, el Congreso ha debido prever eso si es que ellos iban a dar en materia electoral seis meses después de que entrara en vigencia la ley 31.10 que es justamente esta ley que ellos aprobaron cuando se instalaron, ellos han debido prever también de que la convocatoria de elecciones ha debido realizar 180 días como fue por ejemplo en el año 2016. O sea, abrió en el mes de octubre del año de curso. Entonces quizás hubiese sido un poquito mejor porque recordemos que nosotros cuando tenemos normas que son dadas ya como con procesos se generan grandes problemas. Una muestra de ello fue el gran problema que se le dio al jurado principalmente en lo que es el tema de las exclusiones en el año 2016 cuando justamente entra en vigencia la propuesta de la ley 30.414 que es una modificatoria también de la ley de organizaciones políticas. Incluso le cambié el nombre de partidos a organizaciones políticas. con ese antecedente no quepa la menor duda que hay un problema hay un problema C que sí habría que atender. me parece que lo saludable es priorizar los temas que tengan que ver con requisitos impedimentos y sistema electoral y sí tratar de correr aunque ya no quiera casi nada el plazo antes de que se haga la convocatoria y la sección. Bien muchísimas gracias doctor por estar aquí con nosotros en JNE nos hemos extendido y hay muchos temas más que abordar con usted y seguramente lo tendremos en próximas ediciones. Muy agradecido que tenga buen día. Bien amigos esta ha sido una conversación con José Tello él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral para abordar este tema de las próximas elecciones generales 2021 es momento de hacer una brevísima pausa al volver tenemos más información de carácter electoral. de la